Historia y emoción frente al Parque de Doñana. Sanlúcar de Barrameda ha vivido con intensidad el primer ciclo de sus tradicionales carreras de caballos en la playa. Y un año más, la Diputación de Cádiz ha querido apoyar esta competición única con el patrocinio de una de las pruebas. La cuadra Quinta Santa Justa Maya se hizo con la Copa Diputación. Durante la jornada de carreras, la presidenta de la Diputación, Irene García, rubricó el convenio mediante el que la institución provincial colabora con la Sociedad de las Carreras de Caballos de Sanlúcar para la organización de este evento que sobrepasa los límites de lo meramente deportivo. Es una oportunidad también para la provincia y para Andalucía y el que no exprime fundamentalmente lo que supone como espectáculo turístico de primer nivel las carreras de caballos probablemente no entienda lo que son aprovechar oportunidades para poder generar empleo y generar dinamismo económico. La Diputación de Cádiz ha ampliado su colaboración con la organización de la cita sanluqueña a la que también hace una aportación para el ciclo de invierno de esta competición que cumple en 2016 171 ediciones.